Una enciclopedia es una herramienta de lectura donde podemos encontrar todo tipo de información sobre el conocimiento humano. Curiosamente no es un tema nuevo la historia. Los primeros indicios los encontramos en Sumeria, actual Irak, en el cuarto milenio antes de Cristo. Allí se redactó un glosario temático como un primer intento de ordenar o catalogar el conocimiento de la época. En Francia durante el siglo XVIII se desarrolló el concepto de enciclopedia que se maneja en la actualidad. Su más destacado redactor fue Denis Diderot. Con él colaboraron notables escritores y sabios de la época, como Montesquieu, Rousseau, Voltaire, quienes compilaron todos los conocimientos científicos de aquel tiempo. Hoy en Internet la enciclopedia más utilizada es Wikipedia, accesible en diversas lenguas e idiomas, y donde cualquier persona con conocimientos puede colaborar. En 1948, Jorge Ugarte Vial, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, con la colaboración de Arturo Alcénri Palma, presidente del Senado, y de Juan Antonio Coloma Mellado, presidente de la Cámara de Diputados, emprendió un proyecto de dimensiones monumentales donde se incorporaría todo lo conocido e investigado sobre nuestro país. El objetivo de la enciclopedia chilena fue ser una herramienta que globalmente describiera las riquezas naturales, la cultura, la historia y geografía del territorio nacional. Este proyecto se inspiró en el trabajo realizado por el geógrafo Carlos Keller, quien había coordinado el Censo Económico General del año 1942. Esta investigación y otros trabajos especializados fueron el cuerpo inicial que tuvo la enciclopedia chilena. Un antecedente fundamental para la realización de esta magna obra fue la creación de la Editorial Jurídica de Chile, creada por ley número 8737 del año 1947, entidad que definió la enciclopedia como una obra de trascendencia planteada con criterio científico y útil, que será de gran beneficio en todos los órdenes de la vida nacional. La enciclopedia con el tiempo llegó a percibir más del 25% de los ingresos de dicha editorial. Sin duda, esta obra recorría senderos nuevos y desconocidos sobre el conocimiento del país. Un texto universitario de sus inicios la definía así. Esta enciclopedia no es una mera síntesis de todo lo conocido y escrito sobre Chile. La importancia nacional del gigantesco trabajo es incalculable, para conocer bien el rostro y el alma de Chile desde fuera y desde dentro. Durante 23 años trabajaron en el proyecto numerosos científicos e investigadores, quienes redactaron miles de artículos para la enciclopedia. Sin embargo, la Ley de Presupuestos del año 1971 determinó el desvío de los fondos a otra entidad gubernamental y, en consecuencia, el Consejo de la Editorial Jurídica acordó suspender indefinidamente a contar del 15 de enero de 1971 las actividades de la enciclopedia chilena. Se calcula que en más de dos décadas trabajaron en el proyecto unos 380 intelectuales. Entre ellos destacaron varios premios nacionales, como Lenka Franulich, Grete Mosny, Jaime Izaguirre, Eugenio Pereira Salas, Sergio Villalobos, Walter Hanisch, Leopoldo Castedo, Manuel Daneman, Luis Vargas Saavedra, Cristian Guerrero y Carlos Keller. Tras la finalización de los trabajos, el inmenso material recopilado fue archivado en dependencias de la Biblioteca del Congreso Nacional, como depositaria del legado documental durante más de tres décadas. En noviembre del año 2007, por iniciativa de la propia biblioteca y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se determinó recuperar el material, que estaba precariamente depositado en 3.046 archivadores, 100 cajas de cartón y 71 paquetes de papel, con el objeto de difundir sus ignorados contenidos. Esto comprendía un total de 3.557 conjuntos de documentos y de 2.522 fotografías y dibujos. Entre los miles de artículos que se conservaron se destacaba la descripción de 75 a 80.000 toponimios distribuidos por el territorio nacional. Los temas históricos también están presentes con arqueología, antropología, etnología, historia y biografía. Se encontraron 2.522 imágenes entre fotografías y dibujos. De ellas, 786 corresponden a temas geográficos. Y en recursos naturales se destaca zoología, con 756 ilustraciones, ganadería, con 395 y botánica, con 121. Se cree que parte de la iconografía se extravió con el tiempo. Sin embargo, una significativa cantidad de este material ha sido escaneada, pues en la Biblioteca del Congreso Nacional están a disposición de quienes la visitan. La iniciativa de Jorge Ugarte Vidal, iniciada en el año 1948, ha revivido gracias a las nuevas tecnologías de la información a través de este contenedor denominado Enciclopedia Chilena, que comprende un set de cuatro libros. Historia de la Enciclopedia, Vida Silvestre, Personas, Ciudades y Cultura, Paisaje, Industria y Obras Públicas, 12 postales con fotos e ilustraciones descritas por el reverso y un afiche Collage con dibujos y fotografías. Con esta iniciativa se podrán difundir algunos de los más interesantes contenidos de esta monumental obra, que reúne numerosas imágenes y fotografías de aquellas temáticas que en su momento abordó la Enciclopedia, junto con una breve síntesis de su historia y del papel que ha significado su rescate del olvido.